Hola gente que tal, mi nombre es Franco y bueno estamos aquí de vuelta luego de un lindo y largo viaje de una semanita por Argentina Bueno los que me siguen en Instagram seguramente ya se habrán enterado y me habrán seguido más de cerca lo que fue mi viaje por Argentina Y ya pronto más adelante van a ver todas las cosas que iré sacando que se hicieron estando allá Vamos agarrando, ahora si el día de hoy voy a mostrar algo que me habían estado pidiendo un montón en videos anteriores Y bueno es algo que yo había prometido videos atrás Así que el día de hoy vamos a mostrar mi nuevo y más actualizado template para grabar temas de la manera más rápida que existe en el planeta Tierra Lo único que quiero que tengas en cuenta es que son plugins de pago, hay plugins sobre todo de la marca Waves y de FabFilter Tú los puedes reemplazar con algunos que tú tengas, yo voy a dejar el template tal cual lo tengo yo Si quieres tú ábrelo y ve reemplazando los plugins por algunos que tengas tú Yo te voy a dar recomendaciones y tú ya lo irás ajustando perfectamente a lo que tiene que ver con tu voz Vamos al FL Studio para enseñarles cómo es que funciona y cómo le pueden sacar todo el provecho a este template para grabar temas rapidísimo Cualquier duda que tengan me la dejas en los comentarios, yo voy a estar respondiendo las que pueda Esto es lo que yo necesito para poder grabar un tema y plasmar una idea que tengo en la cabeza lo más rápido posible Voy a hacer la explicación súper rápida y súper clara para que no tengas que adelantar nada del video, ¿ok? Básicamente en el primer track del playlist le di clic derecho, Track Mode, Audio Track Y lo mandé al primer canal que luego lo renombré con el nombre Beat y le puse un color Yo solamente lanzo la pista aquí y automáticamente va a estar linkeada en el canal 1 del beat No voy a tener que dar clic, mandarlo al canal 1 que nos quita mucho tiempo y con las voces peor Y escuchen, si yo le doy play, ya está sonando directamente en el canal 1 Así que ahí estamos ahorrando bastante tiempo Luego acá agarré lo mismo, donde dice Main, decía Track 7 antes, le di clic derecho, Track Mode, Audio Track Y lo mandé al canal 4 porque yo quise mandar al canal 4, no importa donde lo mandes Lo mandé al canal 4 y estando aquí, renombré aquí, le puse Main, le puse el color morado Y ya estaba automáticamente linkeado a que todo lo que arrastre dentro de este espacio, dentro de este track Se va a linkear automáticamente al canal 4 del mixer En donde ya está puesto mi supresor de ruido, mi autotune, mi ecualización para maqueta No es una ecualización oficial ni nada, es simplemente para maquetear Una compresión también que está bastante agresiva para que la maqueta suene decente Solamente es un sonido que a mí me gusta particularmente, no tienen que copiarlo exactamente igual El Fruity River, un river super ligero aquí para darle un poco más de ambiente y naturalidad a la maqueta Métanse bien en la cabeza que es para maquetear, ok? Luego cambio los plugins, por ahí cambio las configuraciones Le hago más ruteos al river, lo pongo por envío, hago cambios, ok? Pero para maquetear no hace falta Pequeña pausa comercial, solo para hacerte recordar que en 21academy.net Encuentras mis cursos de producción vocal y de cómo hacer beats Y bueno, un curso gratuito de introducción al FL Studio para que los lleves ahora mismo, apenas desees No te quiere ganar de información aquí, si estás interesado entra a la página y vas a encontrar toda la información que necesitas Para aprender todo lo que yo aprendí en estos largos años de manera resumida Y no tengas que gastar tanto tiempo buscando toda la información en YouTube de manera desordenada Sin nada más que decir, continuamos con el video Y bueno, lo mismo con el hike Hago otro canal más, clic derecho, track mode, audio track y lo mando al canal 5 Y en el canal 5 copié la misma cadena de efectos dándole clic derecho acá Y donde dice save mixer track state as Mantengo presionado y arrastro al siguiente canal Y lo suelto y se copian todos los efectos automáticamente Y yo le agregué un doubler 2 para poner las voces en estéreo Ahora más adelante voy a hacer una demostración de cómo uso el template Para que vean cómo funciona este doubler Y bueno, esa misma cadena la dupliqué a un canal de ARM, que son las armonías La misma cadena la dupliqué al siguiente canal Para que sean los mismos efectos en otro canal simplemente Y me van a preguntar por qué estás copiando y estás haciendo tantos canales para distintas voces Y es que si yo hago solamente un canal en donde hay un solo autotune Y hago una armonía en cierta nota, que se yo, una quinta Hago una octava más arriba, una octava más grave Si todas las voces las mando al mismo canal en donde están pasando por el mismo autotune El autotune va a detectar todas tus voces en distintas notas Y no va a saber hacia dónde ir Entonces tus armonías van a sonar desafinadas Lo que tienes que hacer es que cada voz, cada armonía Cada voz que estés interpretando en una nota distinta Tiene que tener su propio autotune para que puedas seguir la voz Y esté concentrado solamente en ese archivo de audio Lo mismo para cada una de las armonías que haces Para que lo entiendan mejor, ahora voy a hacer una demostración Tranquilos, no se desesperen Y bueno, acá el canal 2 y 3 simplemente es para el micrófono En el canal 2 yo abro mi micrófono Le doy aquí en non y presiono input 1 Ahora lo vamos a hacer Y le hago un envío aquí Esto viene así por defecto Quiero que entiendan bien esto Esto viene así por defecto Yo lo que hago es sacarlo del máster Mandarlo al canal 3 En este caso en el canal de al lado Y este canal 3 sí está linkeado al máster Entonces mi voz va a entrar por aquí Va a mandarse a este canal Va a pasar por todos estos efectos Primero por el denoiser Me van a preguntar ¿Por qué está tan fuerte el denoiser? ¿Vas a matar la voz? Es una maqueta Es una maqueta y está todo por envío Cuando mezcle puedo retirar los efectos si me da la gana Tengo la voz cruda todavía Porque estoy poniendo todos los efectos por envío Entonces tengo un NS1 aquí Tengo mi autotune Tengo mi ProQ3 Tengo mis LA2A Y tengo mi Fruity Reverb 2 Y un Fruity Notebook Para componer aquí Voy componiendo acá la letra que yo quiero Para ir leyéndola Le doy click aquí Lo pongo en Detach Para que no se me cierre nunca el plugin Me puedo mover y siempre se me va a quedar enfrente Y esa es la manera más fácil que tengo yo Para grabar mis temas Ahora sí voy a hacer una pequeña demostración De cómo grabo yo los temas Voy a tirar el beat Y voy a empezar a grabar mis voces Para que vean cómo es que funciona Bien, acabo de abrir el micrófono en el FL Studio Seguramente tengo un poquito de delay con la cámara Espero que no Bueno, en el canal 2 está abierto mi micrófono Y por envío están todos los efectos Quiere decir que no se va a grabar el archivo de voz Con los efectos impregnados de por vida Yo puedo desactivar el efecto que quiera Y se va a desactivar Porque está por envío ¿Ok? Bien, entonces lo primero que hago Es poner el autotune en nota Que en este caso está en la mayor Simplemente porque la instrumental Con la que voy a grabar Yo ya sé que está en la mayor Ustedes tienen que saber la nota de su instrumental Y cambiar la nota en todos los autotunes Ojo En el main En el high también En el arm también Entonces tiene que estar en la mayor ¿Ok? Todos en nota Y ahora sí prendo los demás efectos Prendo el autotune La ecualización La compresión Y el reverb Ahí estamos totalmente listos Para empezar a grabar Se me va a escuchar todo con autotune Pero bueno Es por fines del tutorial ¿Ok? Yo voy a grabar el coro de esta canción Que es una canción que fui a grabar El videoclip en Argentina Y va a salir próximamente Seguramente a fines de noviembre Pero bueno Me besé el coro Entonces voy a grabar el coro Haciendo la demostración ¿Ok? No olviden poner a tempo El proyecto con su instrumental Es opcional O sea, no va a pasar nada Pero lo recomendable Es que siempre esté todo a tempo Así que ahora sí Me activo los efectos Y empezamos a grabar Mi workflow es darle Play al beat Y presionar la letra R Presiono la letra R Para grabar Y cuando termino Simplemente quito la letra R Y ya está Se quita sola Cuando pauso Bien Ahí ya tengo La primera toma De voz Entonces Yo presiono la letra E Esto es tal cual Lo hago yo Pero lo hago súper rápido Presiono la letra E Le doy click Al archivo de voz Mantengo presionado Shift Y flechita para abajo Flecha para abajo Flecha para abajo Para abajo Para abajo Y ya está En el canal main Entonces Yo puedo cantar encima ahora Y esto está usando Otro autotune directamente Voy a quitarme el reverb ¿Ok? Esto está utilizando Otro autotune Otros efectos Y ya nos está cruzando Con lo que yo voy a grabar después Está en su propio canal Escuchen Corto los vacíos Y listo Simplemente con Control y flecha para adelante Hago el zoom Presiono la C Hago un corte Manteniendo presionado Shift Y le doy click Y lo mismo para el otro lado Presiono Shift Alt Para no respetar La cuadrilla Y con click derecho Se corta la parte Más pequeña Del clip de audio Que tú estás seleccionando ¿No? Es un poco complicado Pero pausen el video Retrocean y escúchenlo de nuevo Y se van a ir aprendiendo Los comandos de a poquito Bien Ahora voy a grabar Las voces secundarias Voy a grabar Los hikes Por decirlo así Que básicamente pongan la voz Así Canto así Entonces queda un efecto Bien cool Escuchen Listo Ahora presiono la E Le doy click Flecha para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Abajo Y abajo Y ahora sí Está en su propio canal De Autotune Con el doubler Ahora escuchen el efecto Va quedando perfecto Ahora voy a grabar Una armonía Lo mismo Lo pongo en la pista Un poco más atrás Play Y cuando ya está llegando Donde quiero grabar Presiono la R Y empiezo a grabar Automáticamente Listo Ahora presiono la E Click Flecha para abajo Con shift Y lo mando A su canal de armonía Ahora escuchemos Genial O sea Está sonando perfecto Y escuchen Como cada uno Está en su canal Listo Y ahora puedo Incluso grabar Unos adlips Si quiero O otra armonía No sé Voy a probar A hacer otra Listo Una armonía Suavecita E Le doy click Shift Y flecha para abajo Hasta llegar A su canal respectivo Corto aquí Y ya estamos Y listo Así es como yo Hago mis maquetas Tal cual Ok ahora para que ustedes Tengan este archivo Como template Van a tener que hacer lo siguiente Disculpa por la interrupción Pero solo quería hacerte recordar Que si quieres distribuir tu música Y sacarla en plataformas digitales Puedes utilizar Distrokid Sponsor oficial del canal Puedes registrarte con mi código de afiliado Para que tengas un descuento Y si quieres saber Como yo distribuí mi última canción Paso a paso literalmente Te dejo el video en colaboración Con Distrokid Aquí en la pestañita Para que sigas paso a paso Como yo distribuyo mi música siempre Bueno perdón por la interrupción Ahora si puedes seguir con el video Lo único que van a tener que hacer Es descargarse el archivo del template Que más adelante les voy a decir como E irse a esta ubicación De sus computadoras Este equipo Disco local C Archivo de programa Image line FL Studio 20 Data Templates Y ahí mismo Tirar el archivo vocal template oficial Franco Chesty O como sea que esté el nombre Cuando lo descarguen Una vez esté ahí tirado el archivo Reinician el FL Studio Y cuando reinicien el FL Studio Le tienen que dar File New from template Y les va a salir acá Vocal template oficial Franco Chesty Eso es todo gente Espero no haberme olvidado de nada Si quedó alguna duda Simplemente lo escriben por los comentarios Ya está Intentaré responderla Ok si es que quieres conseguir este template Vamos a seguir la dinámica de siempre Hace un año o más Yo había sacado un template Y también para grabar voces Como este template ya está actualizado Quiero que me escriban Banger 2022 Ok si me pones Banger solo Te voy a mandar el del año pasado Porque lo sigo mandando Así que Banger 2022 Me escribes por mensaje privado Al Instagram Y yo apenas le da tu mensaje Que espero sea lo más rápido posible Te voy a estar mandando el archivo Solamente te voy a pedir por favor Que me dejes un comentario en este video Si es que te ha servido Un like Y bueno suscribirte Para que no te pierdas los demás videos Que si o si te van a servir Te invito también que me sigas en Instagram Como Franco Chesty Que ya quiero llegar a los 10k Me harían un super favor Si es que me ayudan con eso Y también recuerda que hay cursos disponibles De producción musical En mi academia de cursos online 21academy.net Curso de producción vocal Cómo hacer beats Y un curso gratuito De introducción al FL Studio Si es que no sabes cómo utilizarlo Espero que te haya servido Un montón este video Pásaselo a algún amigo Si es que crees que le va a servir También para grabar sus temas Y ya nos estamos viendo En el siguiente video gente Chau